Buenas a todos, para mí es un gusto contar con la presencia de Debbie Mukarsel Powell. Ella fue representante federal por el Distrito 26 desde el 2019 hasta el 2021 y recientemente también fue asesora del presidente Biden para la acontecida Cumbre de las Américas acá en los Estados Unidos. Bienvenida Debbie. Hola, buena, mucho gusto. Mucho gusto, de verdad es un placer tenerte aquí y poder conversar. Bueno, primero que todo, sabemos que hubo una relación bastante conflictiva entre el gobierno cubano en este caso y por supuesto el gobierno de los Estados Unidos en razón de la cumbre. Cuba no fue invitada, tampoco fue invitada Nicaragua ni Venezuela. Y esto generó reacciones en otros gobiernos también de la región, lideradas principalmente por López Obrador, el presidente de México. Sí, la primera pregunta que yo me hago es, los cubanos, sabemos que hay un juego de propaganda en todo esto, pero el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, salió en la televisión nacional diciendo que había sido un triunfo para ellos el hecho de que otros gobiernos de la región, incluido México por supuesto, pues de cierta manera, de hecho López Obrador no fue a la cumbre él personalmente y dijo que había sido razón de que no había estado invitado a otros países como Cuba. ¿Hay algún mérito en esta victoria que el gobierno cubano está diciendo que tuvo al respecto de la cumbre o esto fue la, vamos a decir, la acción o la conducta que tomó el gobierno de los Estados Unidos? No, bueno, mira, antes que nada, recordemos que el punto central, el enfoque central de la cumbre desde que se fundó la cumbre en el 1994 ha sido la gobernanza democrática. Y justamente en el 2001, cuando hubo la cumbre en esa época, hicieron una carta interamericana democrática donde todos los países firmaron el compromiso a proteger la democracia y eso incluye proteger las leyes, proteger la separación de poderes, proteger elecciones que sean libres y transparentes. Cuba fue el único país que no firmó esta carta interamericana democrática en el 2001 y en esta cumbre, una vez más, el presidente Biden dijo que su prioridad era reenforzar ese compromiso a proteger no solamente la gobernanza democrática, pero también las instituciones democráticas y que no íbamos a tener en la mesa gobiernos que han violado los derechos humanos como el régimen de Cuba, que sabemos que justamente va a ser un año desde que tuvieron las protestas el 11 de julio, continúa a tener presos políticos que no hicieron absolutamente nada, solamente marchar en las calles pacíficamente pidiendo libertad y democracia. Los que perdieron fueron los que no estuvieron presentes en la cumbre porque de la cumbre salieron muchos compromisos que van a reenforzar no solamente estos gobiernos democráticos, pero también están trayendo a reducir o están trayendo recursos para reenforzar el sistema económico, social y político de muchos de estos países que han sufrido especialmente después de la pandemia, después de COVID. Así que entrando a la cumbre, yo sé que hubieron muchas historias de quién estuvo invitado y quién no y que México estaba tratando de controlar el centro de los temas más importantes para esta cumbre, pero te puedo decir, bueno, que la cumbre fue un éxito. Tuvimos a países que se unieron para discutir los temas más difíciles que nos están enfrentando en este hemisferio. Tuvimos que hablar mucho de la crisis de falta de alimento que está afectando a países en el Caribe. Tuvimos que discutir también y hablaron mucho los jefes de Estado con el presidente Biden de los efectos que está causando la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta guerra que Rusia comenzó agrediendo a Ucrania sin ninguna razón que está afectando no solamente regionalmente a Europa, pero también a los países de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe. Así que los que no participaron, los que no estuvieron presentes, perdieron la oportunidad de formar estas alianzas y de tener información de cómo pueden reconstruir sus sistemas económicos, que son tan importantes para darles oportunidades a sus ciudadanos. Pero uno de los argumentos es que si los países de la región no se involucran o no participan, al menos se pierde la oportunidad de conversar con ellos o incluso de directamente interpelarlos. Y estoy hablando de personas que no necesariamente apoyan al régimen cubano, pero consideran que tal vez el hecho de tenerlos en la mesa hubiera sido, hubiera dado la oportunidad de al menos decirles, directamente o como decimos en la comunidad cubana, decirles en su cara unas cuantas verdades al respecto de cuáles pueden ser las demandas de la región desde el punto de vista democrático y cuáles no. O sea, desde ese punto de vista me gustaría saber cuál pudo haber sido la consideración para dejarlo fuera. Sabemos que hace unos años también los estados, parte de la organización, votaron para la reincorporación de Cuba a la organización. De cierta manera, podía haber una expectativa de que el acercamiento con el país tuviera un impacto positivo a efectos de lograr mayores compromisos tal vez con la democracia hacia Cuba. Bueno, mira, aparte de lo que sucedió en la cumbre, bueno, acordémonos de una cosa, que esta cumbre, una vez más, quiero reenforzar el hecho de que la cumbre fue formada para proteger la gobernanza democrática del hemisferio. Y que las conversaciones diplomáticas con países que en este momento están violando estas normas democráticas en sus países no tienen que parar porque no participaron en la cumbre. El diálogo puede continuar afuera de la cumbre, pero hay que respetar el hecho de que la gobernanza democrática es el centro de la cumbre de las Américas. Eso fue creado en el 94, no solamente por los Estados Unidos, pero por todos los países en la región. Acordémonos lo que sucedió en el 2018. Perú no invitó a Maduro, que participe en la cumbre, en esa cumbre que el anfitrión en ese año fue Perú. Acordémonos también que el presidente Trump decidió no asistir a la cumbre. Es, para mí, es una pérdida para esos países que prefieren no asistir y quieren ser aliados tal vez con gobiernos que están en este momento violando esas normas. Pero no para ni quita el hecho de que los Estados Unidos puede tener diálogos diplomáticos con otros países afuera de la cumbre de las Américas. Yo pienso que para la sociedad civil, para miembros de la sociedad civil que estuvieron presentes representando cubanos, venezolanos y Nicaragua, y miembros de la sociedad civil de Nicaragua, era sumamente importante tener la oportunidad de hablar regionalmente de los temas que son importantes como las violaciones de los derechos humanos que han sucedido en Venezuela. Bueno, así que no quita el hecho de que no estuvieron ahí presentes, no quita el hecho de que no pueden decir de un día para el otro, Cuba puede decidir liberar a los prisioneros políticos, si en realidad quieren tener una relación con los Estados Unidos. Los bancos de desarrollo multilaterales también, ellos no dan acceso a financiamiento a países donde no tienen instituciones fuertes, donde no están respetando las normas internacionales de derechos humanos y derechos civiles. Así que yo pienso que ellos pueden elegir, pueden elegir estar del lado de la sociedad civil, del lado de la democracia, del lado de la libertad, o seguir aislados y perder estas oportunidades que son tan importantes para el crecimiento económico de la isla en Cuba o de países como Venezuela. Me gustaría preguntarte cuáles, tal vez, objetivos que fueron, que hayan sido trazados para esta cumbre desde el punto de vista de los Estados Unidos, crees que se cumplieron y cuáles crees que pudieron no haberse cumplido. Bueno, salieron muchos compromisos sumamente importantes que ya en este momento están en pie y están sucediendo. Uno de ellos es que la región, todos los países en conjunto van a entrenar a 500,000 profesionales de servicios de salud, incluyen a doctores, a enfermeros, en los próximos 5 años. O sea, ponte a pensar, 500,000 puestos para personas que quieren estar en el sector de salud pública para reconstruir el sistema público de salud pública de todos estos países y al mismo tiempo estar listos para cualquier otra pandemia que pueda venir al hemisferio en un futuro. Otra cosa, un tema muy importante, la crisis climática. La crisis climática que está afectando a las comunidades que están en la costa, aquí en los Estados Unidos, pero más que nada a los países caribeños. Discutimos de cómo podemos invertir en infraestructura resiliente. Tenemos el Banco de Desarrollo Centroamericano, por ejemplo, que está dando acceso a financiamiento para muchos de estos países para poder no solamente reducir la deuda que tienen en este momento, pero también prepararse para tormentas que están viniendo, que son mucho más fuertes. Tuvimos conversaciones con el presidente de Brasil. El presidente Biden se reunió con el presidente de Brasil para hablar de la crisis climática, para hablar de proteger el medio ambiente, de transferirse a una energía limpia y proteger a Brasil de la deforestación que hemos visto que ha sucedido en ese país. También la vicepresidenta Harris anunció un programa donde está invirtiendo conjunto con el sector privado, con compañías como MasterCard o PepsiCo, más de 14 mil millones de dólares para el empoderamiento de la mujer. Hay más de 30 millones de mujeres en la región buena que no tienen acceso a crédito, que no tienen ni siquiera carta de identidad. Están invirtiendo las agencias de aquí de los Estados Unidos, pero también el sector privado, para que puedan tener acceso a finanzas, para que se puedan entrenar en el sector laboral, para tener oportunidades para poder abrir sus propias empresas. Esto es un éxito total que pienso que es tan importante, especialmente ahora para proteger los derechos de la mujer y darles esas oportunidades económicas. Y también hablamos mucho de la desinformación buena, que es una amenaza a la democracia. ¿Cómo podemos proteger a periodistas independientes para que puedan seguir haciendo su trabajo de reportar lo que está sucediendo en los gobiernos de sus países sin tener ese miedo de intimidación, de que pueden llegar presos? Hemos visto eso mucho en Nicaragua. Y sin ser asesinados. Justamente vimos el asesinato de varios periodistas en México en las últimas semanas. Esto es un tema que es muy importante cuando discutimos de reenforzar la gobernanza democrática en el hemisferio. Muchísimas gracias, Debbie Mucasel-Pawet. Yo creo que hemos cubierto al menos las tres preguntas que hay dentro de la comunidad para la cual trabajamos en 23 y Flagler, que emergían una y otra vez. Si había sido una oportunidad perdida al respecto de Cuba, si efectivamente este mensaje de las autoridades cubanas tenía o tenía alguna especie de validez desde el punto de vista, al menos desde lo que sucedió directamente en la cumbre. Y bueno, me alegro que varios de estos compromisos se hayan alcanzado durante el evento. Así que si hay algo que crees que sea importante resaltar al respecto de lo que sucedió, me gustaría, bueno, por supuesto, darte la última palabra y ver si hay algún tema que crees que sea fundamental no pasarlo por alto al respecto de lo que sucedió en la cumbre. Sí, bueno, una cosa que salió de la cumbre que es sumamente importante y es fundamental no solamente para los Estados Unidos, pero para muchos países como Colombia, como Ecuador, como Costa Rica, es esta alianza y este acuerdo de migración, donde 21 países firmaron este acuerdo para poder seguir legalmente el proceso de migración para personas que están entrando a esos países para que puedan permanecer en estos países y trabajar y tener acceso a servicios médicos. También ver el tema de migración como una crisis humanitaria, mandar recursos a países que necesitan, que han bienvenido, o sea, han abierto las puertas a millones de migrantes. Por ejemplo, Colombia ha podido recibir asistencia de más de 400 millones de dólares porque ellos han recibido más de 2 millones de venezolanos. Así que este acuerdo de migración está también en este momento formándose en un momento donde estamos viendo que es una crisis que no nos afecta solamente aquí en los Estados Unidos, en la frontera de los Estados Unidos, afecta a muchos países. Y las raíces y los temas de por qué las personas están saliendo, me imagino que más que nadie los cubanos entienden. Están escapando represión, están escapando violencia política. Países como GERI están escapando a un país donde no tienen acceso al alimento, donde los niños en Venezuela no tienen acceso a medicamento. Y por eso estas personas están desesperadas y están saliendo, miles y miles de ellos están saliendo diariamente, tratando de alcanzar su sueño de poder proveer a sus familias. El acuerdo de migración buena es algo que espero que sigamos discutiendo y recalcando porque es un tema crítico y las personas tienen que entender que solamente regionalmente vamos a poder resolver la crisis de migración. Muchas gracias, David. Esperemos que monitoreemos los resultados, veamos cómo acontece y, bueno, con gusto ojalá podamos debatir aquí pronto si efectivamente cumplió los objetivos que se trazó y principalmente ayudó a todos estos migrantes que lamentablemente toman grandes riesgos para alcanzar sus sueños que no pueden lograr dentro de su país. Muchísimas gracias, David. Ha sido un gusto conversar contigo y éxitos en los próximos empeños con los trabajos, con la administración. Bueno, y bueno, ojalá que también sigas la carrera política que muchos esperamos aquí que continúara. Gracias, Buena. Bueno, buenas tardes. Voy a... Gracias. 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 Gracias.